Música Bienvenidos jóvenes en este tema de alcoholes que corresponde a la segunda unidad del segundo momento. ¿Qué son los alcoholes? Los alcoholes son compuestos orgánicos que se caracterizan porque van a tener en su estructura un grupo hidroxilo. ¿Cuál es el grupo hidroxilo? Ustedes lo van a reconocer por el grupo OH. ¿Ok? Su fórmula general es ROH, donde R representa cualquier radical. ¿Ok? Podemos tener un metil, un metil, un isopropil o una cadena carbonada. Los alcoholes, ellos se clasifican de acuerdo a la posición del grupo OH. De acuerdo a la posición de este grupo, ellos se van a clasificar en primarios, secundarios y terciarios. Los primarios, ellos, ustedes lo van a identificar porque ellos están unidos a un carbono terminal. Me explico. Será como este ejemplo que tengo acá. Si yo tengo un OH unido a un carbono terminal, él va a ser un alcohol primario. Si el alcohol o el grupo OH está unido a un carbono secundario, es decir, el OH está unido a un carbono que tiene dos vecinos. Él es un alcohol secundario. Ahora, si es un alcohol testiario, él está unido a un carbono que tiene tres átomos de carbono a su alrededor. Esto es en cuanto al número de OH. ¿Ok? Ahora, si nosotros tenemos un alcohol que se presente de acuerdo al número de OH, ellos no se clasifican de esta forma. Ellos se clasifican de la siguiente manera. Los monos, el prefijo mono significa uno. Es decir, a su cadena va a estar unido a un solo átomo de carbono. Podemos poner este ejemplo de acá. Esto es un monoalcohol. ¿Por qué? Porque tiene un solo grupo OH. Estos que están acá son monos alcoholes porque tienen un solo grupo OH. Cuando hablamos de dioles, van a tener una estructura así. Perdón. Estos son dioles porque tienen dos átomos de OH. Y los trioles son aquellos, ¿verdad? Tienen su estructura. Van a tener tres grupos hidroxilos o tres grupos OH en su cadena. Eso es la clasificación de los alcoholes. Ustedes dirán, ¿para qué utilizamos los alcoholes? Los alcoholes son muy utilizados en la elaboración de pinturas, de perfume, como materia prima, en la elaboración de bebidas alcohólicas, entre otros usos. ¿Ok? Ok. Continuando con la nomenclatura de alcoholes, ¿verdad? Les quiero recordar que en la guía que voy a dejar en la página va a estar la parte teórica, ¿ok? Nos enfocaríamos ahorita en cómo se nombran los alcoholes. Yo les decía que los alcanos eran compuestos que no servían de base para nombrar los demás compuestos orgánicos conocidos. Y ya lo van a ver. Para nombrar los alcoholes, generalmente se hacen de dos formas. Los que son lineales, vamos a utilizar la nomenclatura, ¿verdad? Donde se le antepone la palabra alcohol y luego se cuentan los átomos de carbono presentes con la terminación hídrico. Y la otra forma de nombrar es haciendo terminar el mol el compuesto de la cadena principal. Vamos a explicarlo a través de este ejercicio. Fíjense. Si yo tengo este compuesto que está acá, vemos que él tiene un solo átomo de carbono, ¿verdad? Si nosotros nos vamos al cano, los compuestos que tienen un solo átomo de carbono, el prefijo es met. Ahora, si se trata de un alcohol, ¿verdad? Con la primera nomenclatura que les hablé, se le antepone la palabra alcohol. Luego viene, como él viene del metano, se antepone el prefijo me con la terminación hídrico. Es decir, alcohol metílico. Si tiene dos átomos de carbono, como en este caso, sería alcohol etílico. Con la terminación hídrico. Y se le antepone la palabra alcohol. Existe en este alcohol, fíjense que es muy utilizado. Si ustedes ven esta forma así, esto es un isopropil. El nombre que se le da, esto es un nombre tradicional, el alcohol isopropil. El alcohol isopropil, generalmente es un alcohol que se utiliza como germicida, ¿ok? Es decir, se utiliza para curar las heridas porque es muy antiséptico. Esta es una de las nomenclaturas. La otra nomenclatura, como les dije, es haciendo terminar en mol la cantidad de átomos de carbono que yo tengo allí. Fíjense, como este tiene uno solo, el prefijo es met. Es como si fuera derivado del arcano, sería metanol. ¿Ok? Con la terminación, ove. Este que está acá es el etanol. Esos son los compuestos que son lineales. En este caso, fíjense jóvenes, si yo les voy a dar la otra nomenclatura, yo tengo que ver dónde está el grupo once. Entonces, fíjense que está aquí en el centro, si yo cuento aquí, uno, dos, está en el grupo dos, en el carbono número dos. Y si cuento de este lado, sería uno, dos, está en el carbono número dos. Quiere decir que por cualquiera de los dos lados que ellos comiencen, es igual. ¿Cómo sería el nombre de este compuesto? Dos, fíjense, siete, uno, dos, tres, dos, propanol. ¿Por qué indico la posición? Bueno, porque yo tengo que indicar dónde está el grupo hidroxido. En esta cadena sería en el carbono número dos. Fíjense, si yo tengo un compuesto, que ya vamos a hacer el ejemplo, si yo tengo un compuesto que es más grande, se hace, ¿verdad?, de la misma forma que se hacía en alcohol. Solo que yo tengo que comenzar a enumerar mi cadena por donde tengo más cerca el grupo hidroxido. Luego, en orden alfabético, yo tengo que ir colocando los radicales. Vamos a ver cómo se resuelve. Fíjense aquí. Hidrogenamos la cadena, ya saben que es para la hidrogenación. Tienes que tener en cuenta que cada átomo de carbono tiene cuatro electrones para compartir. Fíjense, yo tengo este compuesto acá y le digo nombre de este compuesto. Lo primero que deben hacer es escoger la cadena principal. Esta tiene que ser igualmente la más larga. Contamos, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, cinco, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Puedo escoger esta que está acá o puedo escoger la linea. ¿Por dónde comienzo? ¿Por este extremo o por este extremo? Debo comenzar por acá porque el grupo H, el grupo hidroxido, está más cerca de este extremo. Por eso, él va a ser el número uno, dos, tres, cuatro y cinco. ¿Ok? Luego veo, observo qué tipo de radicales son estos y ya ustedes saben que eso es medido. ¿Ok? ¿En qué posición están de mi cadena? Fíjense, está en la posición tres y en la posición cuatro. Tres coma cuatro, co-ellión, di, ¿por qué di? Porque son dos, dimetir, dos, pentanol. Cuando se trata de un compuesto más grande, yo les recomiendo esta nomenclatura. Si mi alcohol es lineal, utilizo la primera. ¿Ok? Ahora, para formular, ya saben que es lo contrario, yo les doy el nombre y ustedes hacen la fórmula. ¿Ok? Explicamos otro ejercicio para que ustedes vean que no es nada del otro número. Ok, fíjense. Vamos con este ejercicio para ver. Generalmente se cometen errores a la hora de escoger la cadena principal. Como yo les he dicho, tienen que escoger la cadena principal, ¿verdad? La más larga sin importar la forma. Para eso tienen que cortar uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Al ser esta la ocho sin importar la forma, yo voy a escoger esta cadena como la cadena principal. ¿Por dónde voy a comenzar a enumerar? ¿Por este extremo? ¿Por este extremo? ¿Por donde estén más cerca? El OH. Para eso cuento. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Comienzo por acá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Casualmente, aquí tenemos otros metiles. Si yo tuviera un etil y un metil, iría primero el etil. Recuerden que van a orden alfabético. Si tengo un isopropil, yo tengo que ver cuál de ellos colocar primero sin importar el prefijo. ¿Cómo sería el nombre de este compuesto? Esto sería 3,6-dimetil-4-óctano. Bueno, jóvenes, hasta aquí la clase de hoy. Espero que me haya explicado bien. Cualquier duda, por favor, consulten con el chat de la página de la institución. Nos vemos hasta otra próxima oportunidad.